Bueno, mi nombre completo es Concepción Vega de Tilán. Mis oficios, pues, ha sido ser maestra toda la vida. Mario de Jesús Correa Pérez. Trabajar, la albañilería, la agricultura, de todo. Empecé a trabajar en la vereda donde estoy viviendo el estrés. En este momento, por ejemplo, para los oficios de la casa, para la planchada. Ay, eso era una cosa tan hermosa. Había unas planchitas que, ustedes conocerían, las planchas de mano, que se calentaban al calor del fogón. Entonces, lo ponía dos o tres planchas al calor del fogón, de las brasas. Eso se calentaba horrible, lo escogía uno con un trapo y planche. Después, ya se consiguieron las planchas de, que llamábamos de vapor, pero eran de carbón. Una plancha que tenía como un lugarcito, como un recipiente donde se llenaba de brasa y se calentaba. Ya después llegó la plancha, una plancha de gasolina, eso sí era un lujo. Hasta que llegó la luz, que tampoco fue que se demoró tanto. La casa era una casa de tapias. Ah, no, perdón. Primero era de paja, un ranchito de paja. El día hay, un tío mío y mi persona comenzamos a hacer la casita de tapias. Unas tablas se le echaba tierra y se pisaba con un pizón. Después se le ponía madera más y volvía y se le echaba ya otra vez otra capa de piedra, más tierra y así se iba subiendo hasta 250, 3 metros, como uno la quisiera. Ya, ya se fue agrandando la cosa, entonces ya se tumbó la de tapias y se hizo una de material. Ya de adobe, ya más moderna. No me hagas recordar semejante cosa. Eso sí era cruel. Era horrible porque no se usaban ni las letrinas. No, las letrinas fue como uno de los progresos. Eso era busca el matorralito y escóndase y mate zancudos. Después ya vinieron las letrinas, muy distinta la cosa. Y ahorita todo el mundo tiene su pozo. Yo recuerdo, es decir, yo no recuerdo que en la vereda se usara papel higiénico. Cuando ya se empezó a comprar papel higiénico a mí me pareció espectacular. Qué cosa tan maravillosa. A mí se le daba descanso a las hojas y a las tuzas. Yo vengo usando reloj para ir desde los 12 años. Yo veía que los demás se ponían relojes y yo no, es que todo el mundo ve la hora. ¿Cómo no puedo tener yo un nivel ahora también? Era un reloj más pequeño que este. Un invita. Trabajé para comprarlo. Ese era el anhelo mío, tener un reloj. Un muchacho tenía un reloj. Me lo vendió por dos pesos. Dos pesos. El ferrocarril es lo último. Como esos relojes no eran de manilla, sino de cargas de cadenita. Pues para mí la tecnología es algo que nos deja atrás a cada segundo. Qué cosa tan horrible, sobre todo a nosotros los jóvenes después de los 80.